Para tomar la medición de la férula utilizamos el pliegue de la curva y cuatro traveses de dedo, listar a ella, la desplegamos y tomamos la medición hasta la punta de los dedos. Comenzamos con una capa de algodón, raíz de dedos, no es obligatorio pero si se quiere se puede utilizar venta de papel para compactar más el algodón de forma homogénea. Una vez tomada la medida del paciente lo que hacemos es plegarla. Otra forma es desarrollarlo encima de una superficie plana hasta que se adquiera un grosor sobre 12 o 14 capas que nos asegure la estabilidad de la inmovilización. Se sumerge la célula hasta que haya quedado de burbujas. Se extiende, ya está preparada para su colocación. Así. Muy importante el alisado. Gracias a estos cortes evitamos los pliegues, alisamos. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa. Especialmente el alisado. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa. También este vendaje se puede hacer con vendas auto cohesivas, es más fácil de vendar, pero se corre el riesgo de dar excesiva compresión. A los pocos minutos la célula tiene bastante consistencia, debemos de comprobar que la presión es homogénea, que no podemos pellizcarla, podemos meter el dedo con cierta dificultad proximal y distal y ya tiene estabilidad, pero si el paciente hiciese demasiada fuerza doblaría la célula y la articularía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!